Primero a esta gran obra de ingeniería que impulsó nuestra gobernadora, nuestro ay gobernador Amaru Campos cuando fue alcaldesa de Chihuahua, estará presidiendo el acto con toda justicia, porque realmente es una obra que corresponde a su administración municipal y estaremos nosotros con mucho gusto acompañando a nuestra gobernadora en la inauguración de esta importante obra que viene a darle seguridad vial a las miles de familias que viven en esta zona de nuestra ciudad.